La Policía Vial Estatal ha brindado seguridad y acompañamiento a unos 40.000 peregrinos que este mes de diciembre visitaron a la Virgen de Juquila. El director de la corporación, Marcos Freddy Hernández López, reportó una afluencia de 5.000 visitantes diariamente, y de estos, el 70% proceden del estado de Puebla. Los operativos de la policía han permitido un saldo blanco en el recorrido que realizan las peregrinaciones hacia Santa Catarina Juquila. Anunció acciones de protección y seguridad durante las fiestas decembrinas. Este año, la Policía Vial Estatal detuvo en el operativo alcoholímetro a 950 conductores ebrios que recibieron una sanción inconmutable. Con información de MBM Televisión.